Me acompaña el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Adelbar de la Rosa. Gracias por estar con nosotros, señor director. Vamos a estar hablando sobre esos operativos que ustedes realizan también para Semana Santa porque muchas personas visitan playas, ríos y balnearios para esta fecha. Bienvenido, director. Buenos días. Gracias a toda la audiencia. Sí, la verdad, hoy el Sistema Nacional de Protección Civil comienza ese operativo nacional de Semana Santa donde vamos a tener 18 puntos de cobertura entre ríos y playas a nivel nacional alrededor de 1.700 voluntarios y funcionarios que van a estar apostados en estos puntos donde se va a dar cobertura de primeros auxilios y guardavidas en los que son ríos y playas. Es muy importante tener en cuenta también que vamos a activar, ya se activó desde ayer el Centro de Operaciones de Emergencia en Santa María, en la provincia de Herrera, donde vamos a estar en un trabajo en equipo intergubernamentalmente, trabajando, coordinando todas las acciones que se puedan dar dentro de esta Semana Santa, teniendo en cuenta que los panameños deben de tomar esas medidas a momento de traslado y hacer el uso de ríos y playas es muy importante. También es importante recordarles, señor director, a todas las personas que visitan playas estar alertas sobre los avisos de prevención y también los colores de las banderas. Sí, eso es muy importante. Ahora mismo tenemos avisos de prevención con aguaceros intermitentes que se van a dar, pero también tener el conocimiento del uso de las banderas en las playas, bandera naranja, son el límite de cobertura del guardavidas, en este caso de las playas, entre esos los límites el guardavidas va a tener una responsabilidad sobre los bañistas que están. Así mismo vamos a tener la bandera verde, que significa un libre baño, que no hay riesgo que pueda tener un baño. La bandera amarilla es tener precaución, hay un nivel de riesgo, puede ser por fauna marina, puede ser por fuertes oleajes y va a estar bajo supervisión o recomendación del guardavidas que está encargado de la playa y la bandera roja significa que se prohíbe el baño, ya que el nivel de riesgo es alto y no se recomienda o no está establecido que sea uso de baño. Entonces el guardavidas va a proceder en ese momento a retirar a las personas de la playa o del río, ya evidenciando también que bajen los niveles de riesgo para poder usar estos, usar el uso del baño. Es importante, recomendaciones, cuando vaya a las playas y ríos, por favor, una persona responsable, responsable de lo que es cubrir o vigilar a los niños jóvenes que estén en la playa y ríos. También es muy importante que usen el protector solar, ya vemos evidencia, hay un aviso de altas temperaturas a nivel nacional y que siempre tenemos que tener esa protección, la hidratación constante, no solamente cuando tiene sed, sino en todo momento. Pero vuelvo y queremos reafirmar la vigilancia de los niños jóvenes por personas adultas responsables, tratar de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tanto cuando maneje, cuando esté en las áreas de playa, ya que tenemos la incidencia de estadística de este año de 12 fallecidos por inmersión y ahogamiento a nivel nacional en lugares que no son cubiertos ni por SINAPRO ni por las instituciones de emergencia del país. Y un gran porcentaje de esto fue por bebidas alcohólicas. Nosotros queremos abogar a la siembra y a la prevención, a ese primer anillo de seguridad que deben tomar las personas cuando van a estos lugares. Si va a una playa que no está cubierta por guardavidas, tiene que reforzar su sistema de seguridad. No esté moviéndose a lugares donde no conoce o tirándose a lugares donde no conoce. Eso es muy importante, siempre preguntar y averiguar dónde es el baño más seguro. Porque los cuidados en piscina ya es propia la responsabilidad de uno mismo. Exactamente, los cuidados en piscina. También tenemos la ley en estas piscinas de los resortes, de piscinas donde hay capacidades más grandes. Deben de tener un guardavidas. Eso es muy importante, pero si es una piscina de áreas sociales, tenemos que tener vigilados a los niños. En un descuido, cuestiones de minutos y de segundos, un descuido que nosotros le quitemos los ojos a un niño, a un bebé, a un joven que no sepa nadar, podemos tener un fallecido. Eso es muy importante, mantener ese cuidado. Y las incidencias están ahí. Que descuidamos en el momento a los niños o a los jóvenes. Señor director, ¿se dan muchos casos de picaduras por agentes marinos para esta época? Sí, en eso estamos siempre en la vigilancia de nuestras playas con nuestros guardavidas. Tenemos esa fauna marina que siempre está presente en nuestro litoral o nuestras costas pacíficas. De que nosotros siempre tratamos de que cuando se den estas picaduras de estos agentes marinos, tratar de sacar de la playa a las personas hasta que se normalice o baje el nivel de riesgo. Pero es muy importante. Primero auxilio, nosotros siempre doy ese mensaje. Primero auxilio, mantenemos nosotros lo que es el vinagre blanco cuando el agente marino se baña, se le unta un poco de ese vinagre que ayuda a calmar el dolor y también lavar la herida con agua abundante. Esas son las medidas de primeros auxilio que debemos tomar en el momento si tenemos esas incidencias con agentes marinos. También teniendo en cuenta que hay otro tipo de picaduras en esto como lo que son las mantarrayas y rayas. Y ahí sí tenemos que nosotros llevar a nuestro, levantar el teléfono, llamar al 911, hacer uso de la servicio de emergencia médica o trasladarlo al hospital más cercano. Bien, para finalizar, uso de chalecos, aquellos que viajan en embarcación, ¿es importante también? Sí, muy, muy importante. Es algo que también se ha dado incidente en esta temporada, en este operativo de Semana Santa, que las personas se trasladan a las islas, se trasladan a las islas, se trasladan a esas penínsulas, a esas áreas de islas. Tomar primero las medidas, embarcaciones que estén en buen estado, con capitanes responsables, con licencias adecuadas. La autoridad marítima de Panamá va a estar anuente a todos esos puertos, junto con el servicio de naval, verificando las medidas de seguridad, los dispositivos de flotación, en este caso chalecos adecuados. A veces dicen, no, yo sé nadar, pero es importante que use el chaleco, ya que este dispositivo en algún momento le podrá salvar la vida si se da una incidencia. Si usted no sabe nadar, todavía reforzar más el chaleco, tanto las personas no saben nadar a niños y jóvenes. Es importante no arriesgarse. Tenemos un problema que queremos llegar a nuestro objetivo, pero vemos que el mar está muy picado o hay un oleaje muy fuerte. No arriesgarse, mejor esperar y evitar un incidente. Eso nos ha pasado en los últimos operativos de Semana Santa, que han arriesgado, el motorista o el capitán han arriesgado la tripulación para llegar a tiempo a un lugar y tenemos las emergencias e incidentes que se han dado con personas en el mar. Aderval de la Rosa, director general del Servicio Nacional de Protección Civil, gracias por estar con nosotros hablando de esos puntos donde ustedes van a tener presencia y también de cómo prevenir accidentes y con ellos evitar tragedias. Gracias, señor director, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Saludos a todos.